Después de hacer el tutorial hacemos así de fungermear y todo esto Venga Y se parece a un legendario mejor Vamos a ver, ya va Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un día más al canal de Sefi Hoy os traigo una serie diferente, os voy a traer Pixelmon Que estamos aquí jugando con unos colegas y con Izan Que bueno, ya se le ha conocido algún otro vídeo ¿Qué tal loco? No me pegas, no me pegues Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un tutorial guay De cómo conseguir las que son las mejores Vals O las mejores Pokeballs del Pixelmon Gracias Igualmente Vale Continúo, va Vamos a hacer las que son las mejores Vals del juego Las que tienen mejor ratio de captura Las que podemos comprar así muy buenas son las Ultra Vals Que tienen un por 2 respecto a la Pokeball Y luego tenemos la Turnoball Que es esta de aquí Que esta tiene, cuando han pasado 10 turnos de combate Un por 4 respecto a la Pokeball Por lo tanto es bastante buena Luego tenemos la Rapidball Que esto es si el Pokémon que vamos a trapar tiene 100 de velocidad más base o más También tiene por 4 Entonces si sabemos que es rápido o no, nos vale la pena O contra Pokémon de muy alto nivel Porque ya cuando tienen nivel 70 o más Es fácil que pasen Luego la Velozval Tiene por 5 Y solo en el primer turno de combate Entonces nada más central Le tiramos la Velozval Y si captura bien Si no las dejamos Que luego tienen por 1 Entonces luego ya no valen O sea, luego son como una Pokeball Y luego la Copioball Que vale para capturar de Shinies O Legendarios que ya tengamos Porque da 1 por 3,5 A Pokémon que ya tengamos Entonces que pasa Que puedes tirar a los 10 turnos Que tienes 3,5 Y luego tiras de turno Ball Que tendrá más Pero para el principio va muy bien Y nada Vamos a ver como se craftean Yo la Copioball Yo la utilizaría para Legendarios Que nos encontremos Shinies o algo También para Legendarios Shinies Sí, sí Pero cualquier Pokémon que ya tengas Por ejemplo Por ejemplo como esto Espera, no te ahogues Puede ser que no te quepa El Negrosma en la casa Es un poco grande Dale, dale A la primera, eh La otra po Nice Luego, luego con los equipos Es uno de los más difíciles de conseguir Mira, vamos a ver Lo que nos hace falta para hacer Las Pokeball Primero Es importante Necesitamos Vamos a hacer la parte de abajo Primero Que es como lo más fácil Supongo que si estás aquí Es porque no sabes nada De cómo van las Pokeballs Te vas a la mesa de crafteo Lingotes de hierro Entonces en línea Y sacamos Las partes de abajo De la Pokeball Vale Estas partes de abajo Luego hay que ponerlas En este horno especial Que es del mod Para que se hagan Los discos de Pokeball de verdad ¿Cómo se hace el horno? Os voy a explicar ¿Cómo se hace el horno? Estas partes son componentes De Minecraft normal Para verlos Los tenéis en cualquier En cualquier guía En internet Simplemente ponemos Un horno debajo Un pistón pegajoso En medio Y luego Barras De Barrotes de hierro En todo el lado Es muy fácil de conseguir Matando a Pokemon Consigues todos los recursos El Slim pegajoso Todo lo consigues Y luego cuando tengamos El horno Ya es este horno De aquí Fijaros Lo ponemos al lado Es el mismo Le ponemos Carbon Como un horno normal Y aquí le ponemos Los discos de hierro Gracias a nosotros Ya me pasó Dejemos que Que trabaje Aparte estéticamente Está bastante guay Se lo han currado Bastante el mod Sí, sí, sí ¿Veis? Y nos hará la base de hierro Pasa de Disco de hierro A base de hierro Entonces aquí Ya tengo más preparadas La dejaremos aquí Bueno, esta la vamos a tener Para hacerla Luego para hacer el botón Necesitamos Uno de piedra Uno de piedra Un botón Fácil ¿Qué pasa? Si no tenemos toque de seda En el pico Podemos picar en la roca Que la roca es lo que obtienes Al picar en la piedra Normalmente Con cualquier pico normal La ponemos en un horno normal Sale la piedra aquí Perfecto Y ya con esta Podríamos hacer el botón ¿Vale? Normalmente Como hemos hecho antes Luego Para el tema de las pokeballs Pues mira Los crafteos Os los dejo aquí Los voy a dejar en pantalla Para que los tengáis Os los copiéis Tenéis en la descripción También la foto De cómo se craftean Con la info Y además Aquí te me echo un cofre Yo que os recomiendo Que lo hagáis Con Qué combinación hace Qué disco Que esta es la parte de arriba De la pokeball Digásemos Vamos a empezar haciendo Por ejemplo La turnobol ¿Vale? Que nos pide Un rojo Un negro Y un blanco Aquí tengo ya farmeados Tenemos un blanco Un rojo Y un negro Rojos no tengo muchos No voy a poder hacerlas todas En el vídeo Bueno Esto vale para todos Para todas las combinaciones Que tenéis en el vídeo Aquí haríamos los discos En este coqueto Nos da tres Entonces Hay que hacer lo mismo Que con las bases El disco El disco Lo ponemos en el yunque Que ya va automático ¿Vale? Esperamos que salga Aquí ya hemos recogido discos Y botones Perfecto Sacamos la piedra de arriba Y ya con esto Tal cual Ya podemos craftear La pokeball en cuestión En este caso La turnobol Aquí tenemos Otra turnobol Perfecto Esto lo podemos hacer Con todas las balls De hecho Os voy a enseñar A craftear Bueno Tenemos aquí una de cada Vamos a hacer las demás Que no hemos hecho Para que veáis como va Pillamos botones La turnobol Y mira Haga turnobol Si queréis Aquí ponemos las bases Los botones Y ponemos La rapid ball Fácil Y la turnobol La veloz ball Fácil Y la Acopiobol Perfecto Obviamente hay dos pokeballs Que son más buenas Que esta en el juego Que son La master ball Que esta nos la vamos a encontrar En cualquier mazmorra Puede salir random Yo me la he encontrado Tengo una Me la encontré En el mundo de geratina Que la llamo yo En los portales que hay Y luego está la parqueball Que es igual de buena Que En la master Pero esa no está en el juego La otra Y luego está la parqueball Que es igual de buena Que la master Y entiendo que si está en el juego Aquí Se deberá conseguir Un rollo como la master En alguna dungeon O en algún lado Y poco más El vídeo Que es que se haga esto Ahora vamos a enseñar El cultivo que hemos hecho Con Con Izan Para recolectar Los bungudis Y así ya veis Ya veis como va Vamos a enseñaros El cultivo Te paso una turnobol Mira yo me lo he hecho Encima de casa Aquí me había hecho Primero para hacer Ultraballs Pero luego he estado mirando Las más importantes Y he visto que los ultraballs No son Los bungudis Son estos cacharros De aquí Aquí también Para las Velosvolli Todo esto Tampoco va a dar Exacto Para la Velosvolli Los vale Los vamos a ir recogiendo Recógete tú Al otro lado Si quieres Y lo que me he dado cuenta Es que no se puede plantar Aquí a seguido Te dice Hay demasiadas plantas Por eso me he hecho Los huertos separados Luego me he hecho De aquí Hay que plantarlas Antes de que crezcan Hay que plantarlas Antes de que crezcan Exacto Porque no quieren Conricido en el juego No les mola Que la Has recogido La de arriba ya Y aquí estamos poniendo Ahora los azules Que ya hay un montón Y rojos Necesitamos Que no tenemos Azules Y los rojos Nos hacen falta Muchos Y rojos Que ahora los vamos a plantar Bueno Los ha recogido Estos son rojos Y los estamos Los estamos plantando Aquí Acaba de plantar La línea Hasta el fondo Aquí Y no plantes Bueno La de al lado Si Y luego habrá que plantar Cuando crezcan Vale Voy a guardar Los negros Y los amarillos Vale Ahora que hay que hacer Una es recolectemos Los boom goodies Que son para hacer Las partes de arriba De las pokebots Vamos a recolectar Los otros Bueno Ya con estos Ya lo podemos ver En el vídeo Tengo un montón Nos vamos aquí Al horno normal Y los cocinamos Cocinamos los amarillos Por un lado Los negros en otro Los azules Y entonces El boom goodies Cocinado Es el boom goodies Que utilizamos Para hacer las pokebots Cualquier color Cocinado Y aquí os he dejado Las mejores pokebots En ratio de captura Con las condiciones Que tienen Y además Os he Podéis hacer Muchas más pokebots Hay un montón Las podéis buscar Por internet En el mod este Las podéis encontrar También Aquí te vas a Ball Y te salen todas Vale Las partes de arriba Pero ya no son tan buenas Si queréis hacerlas Las podéis tener Vale Pero las mejores Son las que os dejo aquí Obviamente La ultra ball También es muy buena Pero te da uno Y es un por dos Nada más En la condición De las demás Es mejor Si quieres pillar Un agro Un snorlax O Alguno de estos Que pese bastante Pues una peso ball Tampoco iría mal Exacto La peso ball Puede venir bien Pero es muy condicional Te vale la turno ball Te vale la veloz ball Te valen las demás Lo que podemos hacer Es un duelo Para cerrar el vídeo ¿No? ¿Cómo lo ves? Si, si Se igualan todos los Pokémon A nivel 50 Yo voy con los que llevo No llevo ningún legendario No pasa nada A ver qué tal Hay que montar un estadio Hay que montar un estadio Para hacer los duelos Si, si Te dame Te dame El ataque Que así lo configuro yo Y ahora tienes que clicar El Pokémon que quieres lanzar primero Y el resto Ponlos Ponlos todos Clica los todos A voleo Vale A ver que se va un poco La batalla ¿Qué Pokémon has lanzado? Que no lo veo ¿En serio, n***? El furro, tío El furro El furro Pero no sale Vale, está lejos Ya lo veo Vale Sí, sí, está lejos A ver con qué me atacas Mordisco Te quita na Drenadoras, crack Este es mi Pokémon inicial Césped es el amo El amo A ver qué vas a hacer Me van a joder mucho Las drenadoras, eh Por represalia No es un buen Pokémon Golpe crítico, tú Mira, ¿qué te voy a hacer? Mira, ¿qué te voy a hacer? Te reviento ¡Tierremoto! ¡Tierremoto del Torterra, eh! Vale, dale Y vamos a hacer otro ataque ¿No cambias? ¡Tierremoto! No, no, no No cambio No cambio El furro está un poco Y ya verás Cuando te saquen los otros No, ya verás Cuando te saquen Rápidas Bueno, bueno Ya veremos Qué le pasa a Rápidas Igual le terremoteo, eh Vale No, que puede sacar El Dactil, chaval No va a dar este terremoto Ojo, eh El Dactil ¿Y te puedo sacar? El Dactil Te lo voy a pelar Con este Cambiaba de césped A Irving Me has comido El ataque a la Hombre, ya me he imaginado Ya que me venías Con un volador A reventarme la boca Ya que tengo aquí Adiós Adiós El Dactil Te he echado el poder Z Ah, claro El poder Z El poder Z De tipo Acero, eh Qué carbón Qué carbón Amigo Pero Si te hago esto ¿Qué pasa? Ah, elefant Elefante La verdad que te has curado el nombre A ver cuánto te quito Tengo malos ataques Ya verás el ataque que te hago Te vas a ir A ver, a ver Colmillos rayos No me lo esperaba Y paralizado Y paralizado, eh Puedo verlo El equipo Quiero acabar con el Skarmoni Quiero acabar con el Skarmoni Vale, sé qué voy a hacer Tengo un plan Ah, no me afecta Bomba Cabrón Ahora te he reventado Vuelo Y me agotar Y me subo la vida Hombre, es tipo planta, loco Sí, sí, sí Venga, venga Qué rabia, él Me ha desarmado El Torterra, ojo, eh El Torterra está muy roto El Torterra, como no me lo pilles bien con fuego Es que lo voy a defender Porque me interesa defenderlo Ahí tendrías que haber cambiado de Pokémon Ahora ya lo tienes a uno de vida Ya verás lo que voy a hacer Ya verás lo que voy a hacer Vale, vale, vale Tenrás tu plan Tenrás tu plan Te megagoto Y mira que tengo a megagotar, eh Cuando tengas gigadenado El Prisas Pues El Prisas Es el turno de Irving Irving Tanquea Irving, Irving pilla Irving, a mí me ataque Pero va a morir Irving al carré Rápidas es uno de los Pokémon más veloces que hay Pues ha durado Irving Vale, pero ahora puedo sacar del limpio Y voy a sacarte a Feli A Rex, perdón, no a Feli A Rex Rex, 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 Rex No me quemes, por favor Me ha quedado, me ha quedado El fuego le quita menos al dragón El Prisas ha quitado el ataque Te onda Pero sí que estará que tu llamarada está cheta ¡No! Inferno que es Oh, me ha aparecido Por fin La onda, todo de no Venga, dale, dale, dale Pues te voy a enchufar esto Dale, dale He fallado ¡He fallado! Le ponéis a estilo ¡Oh, lo, lo, lo! El infierno está rotísimo Es que es mala leche Buena, buena esa, buena A ver ¡Carga del dragón! ¡No vale de nada! ¡Solo falla! El Prisas está rotísimo A ver, señor ¡Gracias! ¡Gracias, Rex! ¡Más de Rex, te voy a amar ciego! ¡El ciego te voy a amar! ¡Fuck! ¡Te reviento con mi carga! ¡Oh, no! Joder, madre Tienes un 75% de acertar Tú, ese 25 sale mucho, ¿eh? ¡Ese 25 sale mucho! ¡Pues te voy a alzar a Waldo! Waldo, te hunde el pecho Waldo, Waldo, Waldo Waldo, quizás Las habilidades de Waldo No son muy buenas ¡No me has quitado mucho, eh! ¡No te va con pistola de Waldo! ¡Vamos! ¡No! ¡Parlizado! ¡Te reviento con mi pistola de agua! Vale, vale Ahora voy a sacar ¿Qué opinas de Waldo, eh? Waldo está mamado ¡Ah, mapache! Mapaches, eh Mapache A ver que me ataca a mapache Mapache Protección ¡Qué cabrón! Y me lanza Desquite ¡Eso es un problema! ¡No me gusta mapache! Mapache Mapache te revienta, eh Mapache caca Pero saco a Waldo Césped, perdón Mapache te ha reventado un poco Bueno Césped está mamado, eh ¡Ataque! ¡Hostia, qué rápido! Al golpe crítico Ya me tocaría ¡Y evita el ataque! Me cago Bueno Vale, vale Césped Se llama Césped Encima ¡Uy! Te lo mata De un desquite, eh ¿Tú crees? Vale, no me ha hecho crítico ¡Menos mal! ¡Let's go! Megagotar Y Renadoras Renadoras Porque no también Renadoras Renadoras me ha reventado un motor ahí Me has hecho un crítico Uf no Césped Corre All the people césped Tengo un plan Ataque rápido eh Lo ha quemado el ataque rápido loco Lo ha quemado al Las trenadoras eh Pero me queda El matador Vale Tengo un plan Me ha empezado así Ah gracias Defensa ferrea de mi Que defensa ferrea ni que defensa ferrea Pues te pistoleo de agua Vale vale Te ataca para especial Trampa rocas eh Creo que te tengo No estoy seguro Pero creo que si Pedrada eh Golpe crítico Pero tío Que te pasa Te he reventado Pero si que haces Pegándome todo el rato Crítico Pesao Te he reventado Un golpe crítico Tío Te he reventado Golpea 5 veces Con crítico Y luego 4 Tengo a mi archi Tengo a mi A mi de este A mi arma secreta Tú Let's go Me va a reventar Me va a reventar La perada es un problema Después nos podemos aformear Dale Vale Me has quitado muchísimo Cuatro veces otra vez ¿Quieres pegar dos? Vale vale Paralizado Let's go ¿Cómo que paralizado? Si no me paraliza No me hace nada Eso no me hace nada Te puedo atacar igualmente Mira Puño tu dedo Sí pero te quita velocidad Te quita velocidad Dos veces Vale 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 Oh que suerte Tío Dale puño tu dedo No me quitas mucho No me quitas mucho No pues que No estás muy fuerte Toma Derribo 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 Oh No Ha retrocedido Ah no Me has pegado 3 De pedrada Mira Te meto una pedrada más Y sobrevive El último puño tu dedo ¿Eh? Ah El último puño tu dedo ¿Cómo? ¿Cómo? Evítalo Evítalo Let's go El matador debilitado Has ganado la batalla Ven Pues no ha estado mal Ha estado bastante balance Arbok Arbok Terriendo Arbok eh Shardbok A ver Arbok te puede costar Sí Sí Miren Si me ha quitado 3 de vida Bueno ahora sí que me ha pegado Pero por el que es súper efectivo Ya está Ya muerto La colleja del perdedor No Corre La colleja del No te pongo en el pico Que te reviento Que es un súper WP No me quitas nada No pues que me haces tapar la armadura Pues nada Hasta aquí Vamos a dejar el vídeo por aquí El vídeo de hoy Ha estado guay Si os mola Pixelmon Si os molan tutoriales rollo este Que molan Porque yo me he estado buscando La vida un poco Para ver como se hacían Y he pensado que podría Veniros muy bien Así que nada Si os ha gustado Me dejáis un comentario abajo Un pedazo de like Y compartid el vídeo Que os ha ayudado un montón Espérate Izan Vale Vale Moro Moro Mara.